He tardado en hablar de los malditos banners que vendrán en la segunda parte de la 3.0 Y la verdad que me alegro porque tenemos una nueva noticia respecto a estos personajes Que está bastante chida para saber si tirar o no tirar por Ganju, por Kokomi O por los personajes de 4 estrellas de estos banners Mola porque ahora sea la parte de la que suena Chon 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 chon, the weight is over my comrades No sé qué tal, pero como no hay intro ahora os jodeis y os quedáis sin ella Nah, toca hacer algo Ganju, Kokomi ya habían confirmadas bastante tiempo Bueno, filtradas muchísimo, confirmadas un poco menos Pero ya han confirmados digamos bastante tiempo Sinkyu y Sucrose son los personajes que acompañarán Obviamente en los ambos banners a los personajes de 5 estrellas Son banners bastante buenos, siendo sinceros Sucrose, Sinkyu, dos de los mejores 4 estrellas Y no solo 4 estrellas sino personajes del juego literalmente Para los que no los tengáis Creo que son muy buenos banners para empezar a jugar al juego sinceramente Así que si os interesa Kokomi o Ganju, adelante Yo en lo personal siempre digo lo mismo No tiréis por 4 estrellas Aunque sea el mejor personaje del mundo O sea, Bennett no es el punto de cara a gastar en el juego Yo diría, acaban regalando personajes en eventos Acaban saliendo a la tienda de gangas de Paimon Todos estos personajes, Sinkyu, Sakarosa Sakarosa también creo, sí creo que sí Bennett, así que podéis conseguirlos de otras formas Si no los tenéis Así que mi opinión respecto a las 4 estrellas siempre es skip Pero os pueden motivar e incentivar a tirar por un 5 estrellas que queríais O que dudabais entre uno u otro Así que respecto a eso Están muy bien tanto los banners de Ganju como el de Kokomi Que obviamente es el mismo Y Ganju y Kokomi son dos pedazos de personajes Hablaré más de Ganju y Kokomi en su ki por skip En el de ambas Sobre todo quiero hablar de Kokomi Que ha cambiado bastante con la salida de dentro Pero respecto a lo que son Ganju y Kokomi Respecto a constelaciones y demás La C1 de Ganju es muy buena constelación Reduciendo resistencia crío a los enemigos Y dando energía Lo cual es bastante bestia Y cada DPS que aumenta No es como lo mejor mejor del mundo Pero está muy bien La C2 no es tan fuerte Porque la carga adicional No es como que no la aproveches Hacer dos elementales Pero tampoco es tan bestia La C2 es muy buena si tienes la C6 Pero ya nos hemos ido muy lejos Y hablar de C6 me parecía un poco Innecesario en este tipo de vídeo Kokomi tiene una C1 decente Pero no es nada del otro mundo Y la C2 ya es horrible Y mirar más allá nuevamente Pues es un poco también innecesario Igual hablo yo más en el Key por Skip Pero en un vídeo de que me parece el banner Creo que no hace falta Respecto a Sucrose Todas las constelaciones de Sucrose son muy buenas La C1 es prácticamente obligatoria Sinceramente La carga adicional en elemental La C6 está bien Pero no en todos los equipos Tenerlo en cuenta, ¿vale? Y sin Q es al revés La C1 es la que no es obligatoria El resto de constelaciones son brutales Así que definitivamente Si os interesan estos banners Sacar dupes de estos personajes Está genial Y me estoy ahorrando a Dory Que hablaré de ella obviamente Mis impresiones y demás Cuando salga al personaje Pero me la estoy ahorrando Por un tuit que ha puesto Ubacha Si estás planeando Tirar por Ganju o por Kokomi Solamente por Dory Mantén en la mente O sea, recuerda que Dory Debería de ser el personaje gratis De la 3.2 Esto creo que es algo Que puede echar a mucha gente Para atrás ¿Vale? Que regalen a Dory Pues al final del día Igual mucha gente Quería tirar simplemente Por intentar sacar al personaje Yo esperaría un poco ¿Vale? Ahora mismo Tenemos La beta de la 3.1 Respecto a X Entonces Sabemos lo que pasa En la 3.1 Más o menos Pero no en la 3.2 Igual de la que estemos Alcanzando el final De la 3.0 Se empezará a saber Si es verdad O no es verdad O si Aumentan los rumores O no de Dory De personaje gratuito Por evento de la 3.2 Así que simplemente Lo que quiero llamar Es un poco a la calma Y a la espera Y a la paciencia Y decir Voy a ver que pasa Porque igual ni siquiera Te merecen la pena Las típicas 2-3 multis De respeto A ver si cae el personaje O no Por esta información Que tenemos aquí Porque va a ser gratis En la 3.2 Y al final Pues estropear un Pity Por Ganju o por Kokomi Si no querías estos personajes Si querías a Zino Ni Lou O cualquier otro personaje Que venga en el futuro Pues obviamente No es plato de buen gusto Para nadie Así que respecto a Dory Mi opinión es esperar Porque Ni sabemos lo fuerte Que va a ser De cara a los que les interese eso Y puede ser Que venga gratis En un futuro Sinceramente A corto plazo Que no queda nada Literalmente para la 3.2 Y menos con la reducción De versiones Que tenemos ahora mismo Lo último Que tenemos Respecto a los banners Armas Pregunté si era El peor banner de armas Creo que no es El peor banner de armas Porque hubo Un banner de armas Con dos armas Del set de Liyue De las de Geo De las de escudos Pero la verdad Que está cerca De ser uno de los peores Banners de armas Sin lugar a dudas El catalizador De Kokomi No es buen catalizador Ni siquiera Para Kokomi Vale Una Kokomi C6 Con opción De este catalizador R5 Es posible Que no quiera usar Este catalizador Tampoco Así que Eso queda ahí Y el arco de ambos Sigue siendo buena opción En Ganjus Buena opción En Yoimiya Buena opción En Tignari Pero no es su mejor opción No es la mejor opción De ninguno de ellos Y encima Es un arma del permanente Así que al final del día Es un muy mal banner De armas Siendo sinceros Respecto a las de 5 estrellas Y no merece la pena Que saquéis las de 4 estrellas Por las de 5 estrellas La que está Que más baitea Diría que es La espada del sacrificio Por Sinkyu Sobre todo Mucha gente Pues Sobre todo Que empiece Igual ve aquí a Sinkyu Y pueden darle el consejo rápido De decir Ahora sácate la espada Y tienes ya las dos cosas Pero Ni es tan consistente La espada en R1 Ni es necesaria En Sinkyu directamente Porque le puedes poner Hasta Amenoma A Sinkyu Vale Que ya tengo un vídeo En el canal de Sinkyu De las armas de Sinkyu Y lo de que necesita sacrificio Es un mito Sinceramente Favonius le va perfectamente bien Incluso mejor En muchas ocasiones Y con Amenoma Funciona ya sinceramente Sinkyu Así que no hace falta Que vayáis A por un banner De armas tan horrible Por supuesto De 4 estrellas La mejor sacrificio Ojo de la percepción Es de lo peor Que existe en el universo Vale Errumbre Es un arco Super sobrevalorado No es tan buen arco Es muy bueno en Yoimiya De sus mejores arcos Sin duda Pero es un mal arco En Tartaglia Siendo sinceros Viendo lo que hay Actualmente Ya que los ataques Cargados de Tartaglia Son parte del DPS De Tartaglia Y Errumbre Te reduce Los golpes cargados Vale No los golpes cargados De arquero Los golpes cargados A melee Así que no queréis llevar en el fondo Errumbre De un Tartaglia No está mal No es mal arco Pero no quieres llevar Esear con Tartaglia La Dragon's Bane Es muy buena lanza Le vale a Xiangling Le vale a Jutao Por supuesto De cache existe para Xiangling Así que eso queda ahí Para personajes que dan Full maestría elemental Sí que es buena Como Raiden Hyperbloom Y poco más Sinceramente Diría que Jutao Es la mejor opción Para utilizar esta lanza Y el mandoble de Favonius Por ahora El único uso Meta y top Que tiene real Es Razor A full maestría Con lo cual Sinceramente Las armas de 4 estrellas Creo que solo destaca La de Sacrificio Por encima del resto De forma bastante sólida El resto son bastante ignorables Siendo sinceros Las armas de la forja Están en general Bastante bien No todas obviamente Pero quiero decir Si llevas Dragon's Bane Por la maestría Tienes la Kitain Como opción alternativa El mandoble de Sacrificio Para Razor Puede usar el mandoble de Sumeru Y el arco este Para Tartaglia Puede utilizar el arco De Inazuma De la forja Todo ello de la forja Supera esto E incluso para Sinkyu Sacrificio Como dije La Menoma Le viene también bien Y no es ningún drama Así que Respecto a tirar Por el banner de armas Me parece un claro 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 error Y sinceramente Es que a este Espero Que Muy poca gente Acabe gastando protogemas Ya no dinero Sino protogemas En este banner Para que Sinceramente Olloverse No haga Banners tan horribles Y no haga Armas Tan horribles Porque al final del día Es bastante Eh Y puede solo Confundir a la gente Que quizás No sepa mucho Y le guste mucho Kokomi Y tire por el catalizador Pensando que es muy buen Catalizador para ella O por el arco de Ganju Y tiene ya por ejemplo El Aqua Simulacra Que en muchas ocasiones Es incluso mejor Que este arco para Ganju Así que esta es mi opinión Respecto a los banners Muy buen banner De personajes La verdad Muy mal banner De armas Así que compensando Si vais a gastar Ya sabéis donde hacerlo En mi opinión Y dicho esto Corten ¡Gracias!